super buena y 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 recuerden que para acá nada es muy bueno ok pero lo vamos a soltar y 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 ya empezó a salir menos mal y 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 que belleza esta lo que hemos acabado de agarrar es una chernas miren que cosa más bella esa pues sinceramente está un poco chiquita vamos a medirla tiene unas 17 pulgadas está muy chiquita son de 23 o de 22 pulgadas no estoy muy seguro también estamos fuera de temporada ok así que y 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 nos vino a chequear afortunadamente todo está en orden todo esta regla pues nada un saludo para ustedes y aquí estamos así ya saben respeten las leyes de la florida por favor ok y y